Abuela, ¿y se casó? Me casé, tenía 14 años cuando me casé. ¿La casaron entonces? Con 14 años no se casó, la casaron. Me casaron, me hicieron casarme. Hubo baile en la casa de mi suegro. Y un tipo de la cadera quería bailar solo conmigo nomás. ¿Con la novia quería bailar? Con la novia quería bailar. Y el pobre quedaba sentado, no decía nada que no bailara. Pero abuela, ¿entonces con el novio no bailó aquella noche? Bailé fuerte, me dice. Abuela, ¿y cuando se fueron esa noche después que se casaron? Me fui con él en el sur. Y el otro día cuando me levanté, se cree que el curso que ya costara, no. Me fui a jugar a juntar muñata, que estaba arrancando muñata. Luna de miel juntando muñata. Esa abuela, sí. La mamá dice encima de San Julián se levantó y ahora aquí se levanta. Se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué se cosecheó guñata? Que costó para tocar. ¿Le costó? Costó, sí. No fue fácil, abuela. No fue fácil, no.